El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Si yo pudiera encontrar un rinconcito tranquilo en el mismo corazón del mundo de mi niño. Sé que en él existen estrellas que le hablan y un cielo que baja hasta su cara para divertirlo con sus nubes tontas y su bobo arco iris. Si yo pudiera andar ese camino que cruza el pensamiento de mi niño, salirme de todas sus lindes, ir hasta donde los mensajeros desconocidos traen y llevan mensajes sin razón por reinos de reyes sin historia, hasta donde la razón hace barriletes con sus leyes y los echa al aire, donde quita a las acciones sus cadenas la verdad. Rubi Andarnac Tagore, conocido como el poeta de los niños. Serán tan bobos los arco iris. Los arco iris, ¿cierto? Que pintan los niños, tan tontas las nubes. Pues bien, bienvenidos. Aquí estamos para llenar de colores este set con los dibujos y las rayitas de los niños. Así es, Moni. Hoy nuestro programa está dedicado a los dibujos de los niños. ¿Qué comunican sus dibujos? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Qué tan importante puede ser su trazo? ¿La forma como toman el papel? ¿Dónde empiezan a dibujar? Dicen que los niños, regularmente le preguntaremos a nuestra experta, se dibujan, suelen dibujarse en la mitad de la hoja. ¿Qué significará eso? Si lo hacen con un solo color, ¿qué significado puede tener? Si el trazo es curvo, si es recto, si se ve muy apretado el lápiz, si se ve muy suelto, ¿qué significado puede tener todo esto? Pues ese es nuestro tema de hoy. Y la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus experiencias, sus inquietudes, si han analizado un poco los dibujos de sus hijos. Cuéntenos, ¿qué ha visto en ellos? Y aprendemos todos de lo importante que puede ser lo que uno a veces cree un simple dibujo. ¿Qué hay sobre todo? ¿Cómo se relacionan el dibujo y las emociones de nuestros hijos? Y nosotros, como adultos, ¿qué papel debemos jugar frente al arte de dibujar de nuestros hijos? A veces ejercemos, tal vez sin darnos cuenta y por desconocimiento, mucha violencia frente al momento en el que los hijos empiezan a pintar y empezamos a darles órdenes, obviamente queriendo que lo hagan mejor, pero eso hasta qué punto es bueno y hasta qué punto es contraproducente. A veces les bloqueamos un poco la creatividad sin saber y por eso hoy queremos llenarnos de herramientas para que eso no suceda y además para que encontremos en el dibujo una manera de poder entender, acercarnos, leer a nuestros hijos y aceptar, por supuesto, sus gustos, sentimientos, placeres y emociones que plasman en una hoja y, como decía Leo, no les damos importancia. El dibujo es tal vez uno de los primeros y mejores medios de comunicación que pueden tener nuestros hijos. Lo importante es que nosotros sepamos interpretarlos de la manera correcta. Ya saben, 268-6033 para que compartan sus opiniones, inquietudes y experiencias hoy en Paso a Paso. Tenemos, antes de que se me olvide, seis cupos más para ir a la conferencia de PR 360, esto de neurociencia para papás. Ayer se inscribieron 10, hoy aparecieron solo 6, entonces nos han dado seis cupos más. ¿Qué tienen que hacer? Porque necesitamos cédula y nombre. Escribir al correo paso a paso a arroba telemedellín.tv. Los seis primeros correos que lleguen con nombre y cédula completos pueden ir a las conferencias que faltan, que son la próxima semana, el lunes y el 25, es decir, lunes y miércoles, si no me equivoco. Sí, 23 y 25 de abril, para que asistan. Ayer muchos comentarios en Instagram, pero nos queda muy difícil contactarlos uno a uno para pedirles esos datos que necesitamos. Si nos llegan directamente al correo, los 10 primeros que lleguen, paso a paso, arroba telemedellín.tv, nombre y cédula. Ahí está, los seis primeros, perdón, hay seis cupos, pero si llegan más, entrarán a escalonar en caso de que los primeros no puedan ir. Entonces, bienvenidos y muchas gracias. Esto es en el Centro Comercial Monterrey, para quienes quieran programar. En los cinemas por final, allí, la próxima semana, unos temas interesantísimos, están publicados también en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, creo que están para que los chequeen y se interesen. Paso a paso, arroba telemedellín.tv. Dicho esto, vámonos con el video y ya volvemos porque hay mucho que contar. Ahí están pintados los niños, ahí están pintados. Esa noche quedaron sin jugo, pero ¿pa' qué más jugo? Le sacaron todo el jugo posible a esas pinturas. No, y mientras haya pintura, ¿pa' qué jugo? ¿Pa' qué? Me imagino que su buena porción de jugo se le tomaron. ¿Gracioso? ¿Te parece gracioso? Sí. Al papá no le pareció muy gracioso. Los estamos llenando de ideas a los niños. Ay, qué paso a paso. ¿Qué tanto destiñen esas crayolas que tenemos aquí? Sí, porque aquí está nuestra vida real. Ya están en nuestro set para darle inicio a nuestro programa. Los voy a presentar. Angélica Echeverry. ¿Dónde está Angélica Echeverry? Que levante la mano, por favor. ¿Cómo estás, Angélica? Bien. Martina Cartagena. Martina, bienvenida a Paso a Paso. Y Pedro. Pedro, ¿dónde está Pedro? ¿Cómo estás, Pedro? Pedro está ahí acompañada de su mamá. Jennifer, bienvenidos a Paso a Paso. Y Pedro, estarán ellos haciendo nuestra vida real, pintando en vivo y en directo. Ya van avanzados, Moni. Sí, y ellos harán nuestra vida real, mientras llamamos a nuestra experta hoy en Paso a Paso. Nuestra experta llega al set de Paso a Paso, doña Cecilia Prada Durán, especialista en desarrollo del pensamiento creativo del niño. Doña Cecilia, un placer tenerla hoy nuevamente en nuestro Paso a Paso. Me van a tener que poner en la nómina también. Sí. Es la más colaboradora. Es tan difícil entrevistar a la suegra. ¿Con Marta? Es la más colaboradora. Vea, nos manda temas todo el día, artículos de periódicos especialistas. Mejor dicho, a Ceci, un abrazo y un agradecimiento muy especial, porque es una de las colaboradoras infantiles de Paso a Paso. Y por supuesto, hay que sacarle todo el jugo, a propósito de nuestro video, con el tema de lo que comunican los niños por medio de los dibujos. Ceci, ¿qué es el dibujo infantil? ¿Hay diferencia con el dibujo adulto o es lo mismo? No, no es lo mismo nunca. Y qué rico que no sea lo mismo. El dibujo infantil es la expresión instantánea, creativa, imaginativa del pensamiento del niño. Víctor Lobo y Fler, que es el padre del dibujo infantil, dice que es el lenguaje al que recurre el niño cuando las palabras resultan inadecuadas. Es el amigo fiel al que recurre cuando lo necesita. Y ahora sí vamos a ver cómo lo necesitan estos niños que han tenido problemas. Y el adulto, en cambio, el adulto pinta porque necesita expresar algo de su pensamiento o eso. Pero es con unas reglas, con una técnica, con un manejo del espacio, con mil cosas que ya tiene que haber hecho para poder hacer un dibujo. Yo voy a hacer aquí de técnica de sonido un momento porque se nos está yendo el micrófono. Arregle las pintas del... Ah, es que se cayó. Es que no estaba puesta. Vamos a ver si yo medio le he aprendido algo a Mari. Creo que no. Mari, venga, entre. Con confianza. Estás en tu casa, Mari. Yo no sé mucho de eso. ¿Ahí cómo quedó? Necesitamos oír urgentemente. Esto se llama sonido creativo. Sonido creativo y aquí van nuestros pintores mientras le organizan a doña Cecilia. Ahí veo que están muy adelantados. Pedro, ¿cómo va? Por acá. Bien. Ya lleva sus rayitos, puntos. Bueno, ahorita miraremos qué significado tienen. Por allí veo una casa. Bueno, es la pregunta de Moni. Mari, gracias. Entonces, el dibujo de los adultos no tiene ningún proceso sino el que el adulto. Pero los niños sí y gracias a Dios aquí tenemos tres etapas diferentes. Vemos la del bebecito que es una etapa que se llama el garabato que es donde empiezan a hacer todas las rayas que más adelante lo van a transformar en letras, en dibujos. Ellos todavía no piensan en dibujos como imagen y garabatean y garabatean. Y entre más garabateen, por favor, las mamás que me están escuchando, entre más garabateen, menos dificultad les va a costar llegar a la lectura de escritura porque lo han hecho de mil maneras. El garabato es un manejo que el niño hace, yo lo quiero mostrar, desde el hombro, el codo y la manito. Cuando llega acá, él todavía no ha hecho el segmento distal que es lo que está haciendo esta preciosa. Corazón, mira, el manejo de la manito, ese ya es el segmento distal. Ella ya tiene un proceso que empezó acá. Y la niña, esta chiquilla está en una etapa que se llama preesquemática y la niña está en una etapa que se llama esquemática. Si ustedes pudieran ver la diferencia entre los dibujos, entenderíamos cada una de las características y la simbología que eso representa. Ahorita apenas lo terminen los detallamos. Ahora, cuando terminen, lo vamos a explicar. Bueno, cuéntame qué más quieres preguntar. ¿De dónde aparece el dibujo infantil? ¿Eso es espontáneo? ¿Eso hay que enseñarlo? ¿Hay que darle instrucciones a los niños? No, ninguna instrucción debe dar. El dibujo nace con el niño. Y el mismo, esas rayitas que este bebé está haciendo y estos dibujos que este bebé está haciendo, lo hacen todos los niños del mundo, a las mismas edades. El niño de Estados Unidos y el niño de la Patagonia y el niño de Siria y el niño de Colombia, a la misma edad hacen los mismos símbolos. No es nada que tengan que enseñarle. Del garabato son propias las rayitas de la presquemática. Es propia la casita que está haciendo esa preciosa allí, el solecito. Y esta amiguita ya se va a mostrar otro esquema diferente, que es un esquema de figura humana que estoy viendo allí. Es que me sonrío porque nadie les dijo que tenían que pintar y tampoco sabíamos de estas etapas y tal cual. Y pues funcionó, me sorprende. Se va de manera natural. Uno tiende a pensar como papá y como adulto que los dibujos nacen como de su imaginación, de su fantasía. ¿Quién sabe qué se estarán imaginando para haber pintado eso? Pero tienes mucho de realidad, de comunicar sus vivencias. Realmente, como lo dijimos al principio, el dibujo es un libro abierto, donde se le puede leer perfectamente la historia del niño. Y nosotros, y que quede muy claro que el dibujo tiene un proceso continuo, un paso a paso, que va de dos, más o menos de dos a cuatro, de cuatro a seis, de seis a ocho, de ocho a diez y de diez a doce. De doce a catorce, ya, siguen para allá los dos niños. Entonces, en cada una de esas etapas, ellos están dibujando simbologías diferentes. Pero todos aparecen de estas bellísimas rayitas que está haciendo este bebé aquí, que nadie le ha dicho que las tiene que hacer. Sino que, espontáneamente, la mano se tiene que mover. Y él tiene que algún día ir a escribir. Entonces, el universo es muy sabio y entonces él empieza a manejar esos movimientos, que él todavía lo tiene aquí, no ha podido entender aquí el movimiento. Pero eso no se lo va a enseñar nadie, él solamente lo va a aprender solito, sin que nadie enseñe nada. Rayando, rayando, rayando. Ojalá, ojalá nunca nosotros nos metiéramos en los dibujos de los niños. Nunca, para nada. Ni para decirles qué hacen, ni cómo lo hacen, porque entonces vamos a truncar, vamos a quitar algo que es natural. Por eso, cuando... Y entonces, los famosos libros para dibujar. Entonces, los famosos libros para colorear, que yo los, perdónenme la expresión, los detesto. Detesto desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque es que al niño, al niño le encantan los muñequitos, ¿sí? Los colores. Entonces, el niño empieza a dibujar algo que él nunca ha hecho. Y entonces, ¿por qué? Cuando ya él tiene que hacer ese catico, él va a recordar. Y él va a sentirse que no, que no es capaz de hacerlo. Yo se va a sentir forzado. Yo puedo decirle al mundo entero que, con seguridad, mis dos hijos nunca hicieron un cuaderno para colorear. Y son sanos y son normales. Y no son artistas porque no quisieron serlo, pero estuvieron mucho tiempo conmigo estudiando arte. Pero sus cuentos eran por otro lado. Pero nunca, y mis nietos tampoco utilizan los cuadernos para colorear. A mí me da risa cuando hay las reuniones y que alguien de la fiesta le llevó, le lleva a los niños de Mónica un cuaderno para colorear. Ella misma me mira a mí de una vez. Yo la miro con culpa. Pero es que eso es lo más normal. Ahora uno encuentra muchos para que pinten el Batman, el Spiderman, los muñequitos de moda. Y a mí me da risa y ella sabe que realmente eso no lo va a usar. Pues que eso fue un regalo que no... Con nuestro amor y muchas gracias. ¿Y qué pasa con quienes nos llegan esos libros, a quienes los compran muchas veces? ¿Los estamos, qué, limitando específicamente o más allá de eso? Totalmente limitando. Esos libros llegaron de Estados Unidos. Yo recuerdo que cuando empezaron a llegar los cuadernos para colorear en Colombia, yo daba clases en un colegio bilingüe de Medellín. Y yo decía, Dios mío, inmediatamente los niños norteamericanos que estaban ahí, los niños, cogían esos cuadernos con la vida. Sí, porque ese es su cuento. Los colombianos los rechazaban, se salían de la margen. Pues, y yo decía, gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, ¿qué pasa eso? ¿Por qué? Porque, como quien dice, es que nosotros somos muy creativos porque nos tienen que poner esto. Les imponen a pintar unas figuras que ellos no han creado. Es lo que le he entendido yo. Es más, yo quiero mostrar aquí una limitación. Esta es una limitación de un niño que tiene cinco años y a los cinco años el niño no pinta esta cara así. Esta casita así. A los cinco años se pinta esta belleza de casita. Miren la diferencia. Ellos realmente, en su mente tienen esto a casa. Y la casa, según Pia Yen, en el mundo de esta edad, es su mamá, su papá, sus hermanos. Es todo su mundo. Por eso le, mira, mira qué niña tan feliz. Mira cómo la pone de feliz. Yo ahí mismo entiendo que esta es una niña feliz. Pero ya cuando vamos a ver a todos aquí, vamos a entender que no hay niños. Y comparada esta con el ejemplo. Y mira, esto es un esquema adulto. Esto es un esquema adulto. Pero uno cae mucho en el error, por ejemplo, ayudándole a hacer las tareas. Es lo que no se debe hacer. Entonces, la profesora hizo esta casa pensando que el niño de cinco años no era capaz de hacer aquella tan linda. Entonces, le dijo que por favor la coloreara. Colorear. Eso se llama manejar el espacio en el niño. El niño maneja el espacio sin que nadie se lo enseñe. Yo le digo que nuestros niños de ayer, de hoy y de mañana serán los sabios del universo. Y nadie se ha dado cuenta de eso. Ellos todos lo resuelven. Entonces, esta casita, el niño se la dieron. Mira el desgano con que el niño hace algo que le dan. Entonces, la profesora le puso corrección, color muy mal repartido. Eso está malo. No le puso, ¿se acuerdan cuando antes calificaban esto? Esto es una tarea mala para una profesora. Entonces, el niño, como siempre, no sale en adelante ayer y hoy. Entonces, le contesta. El niño, el niño. La historia del dibujo está aquí detrás. Sí. El niño, lo que dice la profesora es que mi casa la empezaron a pintar desde arriba. Por eso la pintó así. O sea, profesora. Tu casa la está pintando desde arriba y tiene todo el sentido. Profesora, o sea, no me regañe porque es que mi casa la están pintando y primero pintaron el techo y después pintaron lo demás. Entonces, miren la genialidad. O sea, cómo el niño es capaz de resolver su problema con una cosa que no le gusta. A él no le importa esto. Ceci, ¿por qué nos importa tanto y sobre todo también en los colegios que no se salgan de la margen? Entonces, ¿cómo lo aprenden y el tema de la motricidad y demás? Yo quiero que sepan que yo tuve un centro de arte para niños durante 20 años. Yo nunca le puse al niño ninguna imagen para que él rellenara. Los mismos, esta preciosa que está haciendo ahí, no está necesitando que yo le diga que tiene que manejar el espacio. Ella lo maneja a su edad. ¿Sí? Ella está manejando el espacio. Si esto no es un espacio bien manejado, pues no existe un espacio bien manejado. ¿Qué hacía yo cuando tenía que hacer esos ejercicios? Le ponía círculos cuadrados, rectángulos y le decía, y ese círculo que vas a rellenar, ¿a qué se te parece? Ay, profe, una arepa, un balón. Entonces, empiezan ellos a imaginarse que lo que ellos están haciendo allí, rellenando, son cosas que ellos... Ay, mira esto. Sí, esto puede ser una casita y yo la estoy rellenando, ¿verdad? Está aprendiendo, pero yo no le estoy imponiendo una imagen ya prefabricada para que el niño lo haga. Ahora cogías este dibujo y decías, miren esta niña tan feliz. ¿Por qué leo uno que es feliz? ¿Por qué leo yo que es una niña muy feliz? ¿Qué relación tiene el dibujo y la emoción? Sí, voy a mostrar un dibujo feliz y un dibujo que no es feliz. No es porque no tenga color. Este dibujo tenía todos los colores del mundo. Lo que pasa es que es una fotocopia y el año es el 89. Ustedes se imaginan una fotocopia del 89. Déjala quieta, Ceci, para que la podamos mostrar. Entonces, mira, esta... Vamos a mostrar un dibujo muy feliz. Ceci, con este. Este es un dibujo de una... Este es un dibujo premonitorio. Es un dibujo que hizo una niña dos días antes de morirse. Y realmente tenía felicidad. Ya les voy a explicar por qué. Esta chiquilla en el año 89, se murió en noviembre del 89, se llama Lina Marcela. Perdónen, pero no quería ponerle el apellido. Se llamaba Lina Marcela. Ella llegó dos días antes donde el papá y le dijo, papá, en el cielo caen bombas. El tiempo de las bombas. En el cielo tiran muchas bombas. Y el papá le dijo, no. No, mi amor, en el cielo no hay bombas. Ah, bueno. Se fue a pintar este dibujo. Ella pintó el dibujo. Es lleno de colores. Lleno de colores. Aquí. Todo esto son flores de colores. Lo que pasa es que la fotocopia y no me regalaron nunca el original. Aunque cuando lo pedí, casi que rogando. Esto es un colorido parecido al de esta chiquilla. Pero, ¿en qué se distingue? Pues la niña, al otro día, esto es una niña de una comuna, en donde las comunas construyen la casa, pero no les alcanza los ladrillos para las terrazas. Y hubo un tiempo, en el 89, 90, en donde los niños que se caían de las terrazas eran impresionantes. Al fin, el gobierno tuvo que hacer algo. Entonces, esta chiquilla se levantó al otro día y se fue a la terraza porque la mamá la mandó a atender una ropa. Y pasó una banda de guerra o no sé qué pasó. El todo fue que la niña se cayó. Cuando la niña se cae, pues se cae muy mal. Entonces, le dice a la mamá, mamá, lo único que la niña le dice es, en el dibujo, los angelitos, en el dibujo. Nadie se acordó de este dibujo, nadie hizo nada. Simplemente a los tres o cuatro días después de la tragedia se fueron a buscar el dibujo y el dibujo era este. Este dibujo se cogió... Pero lo muestran, lo muestran. El dibujo es este. Este dibujo presenta... Ahí fue donde yo empecé a interpretar los dibujos de los niños. Yo no lo había hecho nunca, esa interpretación gráfico-plástica, no psicológica. Es muy diferente. Y aparecen los ángeles ahí. Entonces, aparecen unos ángeles que se van... que se van simplificando, ¿sí? Véanlos aquí y aquí van llegando al cielo. Y hay muchas flores. Y entonces, esto se puso en manos de unos psicólogos de la universidad y yo era la pedagoga que estaba en ese momento ahí. Y ellos me decían, es que de todas maneras la niña pudo haberse tirado. Y yo le decía, no. No, no por el colorido que tiene este dibujo. Nunca. Esto era una niña feliz. Esto presentaba... Todos los colores que estamos viendo allí eran esos que estaban ahí. Entonces, les decía yo... Ya tuve que hablar con la mamá y le dije, no, simplemente hubo un angelito que duró cinco años y tú lo tienes que entender así. Pero es un dibujo que nos deja una tristeza. Pero no es un dibujo triste tampoco. Y el otro que ibas a mencionar... Uno feliz y uno triste. Comunica algo muy especial también. Uy, uno triste, triste, triste. Sí. Que en estos días que estaba la primera dama aquí en un programa... Proposito del lanzamiento del... Que estábamos haciendo el lanzamiento de la violencia... De la campaña contra el niño sexual. Yo decía, Dios mío, el dibujo tiene que ver todo en esto. Cuando yo daba clases en la universidad, nosotros hacíamos unas experiencias, unas prácticas en las comisarías. Esta es de la comisaría de Belén. Entonces llevaban... ¿Qué pasa cuando el niño es abusado? Lo llevan a una comisaría y lo sientan en una silla y... Tápale el nombrecito, se lo tienen. Lo sientan en una silla y el niño quiere que el mundo se le acabe. Y la mamá, muerta de rabia, quiere que también se acabe el mundo para el niño. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a preguntarle, ¿y qué te pasó? ¿Y quién te hizo eso? ¿Y cómo es la persona que te...? No. Yo pienso que eso es lo más absurdo que pueden hacer. Si ustedes lo están... Si me están escuchando en las comisarías, por favor, no lo vuelvan a hacer. Simplemente denle un papel al niño y él, en ese papel, va a mostrar su tristeza, su profunda tristeza. Vemos un adulto y vemos la característica que tiene el adulto, que no las quiero mostrar, y vemos el niñito allá, en ese fondo allá. Pequeñito. Se dibuja pequeñito. ¿Cómo? Sí, ahí es donde... Es la simbología la que está diciendo. Yo me siento pequeñito, o sea, frente a este monstruo que me está haciendo daño. Es de esas cosas que uno dice... Y eso es lo que debían hacer en las comisarías, entregar directamente un papel a un niño y un lápiz para que el niño exprese ese profundo dolor que tiene adentro. De dolor tenemos muchos aquí, muchos dibujos de dolor. A ver, y hay unas simbologías... Vamos a ir mirando dentro de los que tenemos acá, los que están haciendo nuestros niños, y vamos a ir a un corte para seguir hablando de lo que es el significado de los dibujos. Por lo pronto, nos vamos a ir con el dato. Recuerden que la línea está abierta, 268-6033, y este es nuestro dato hoy, en Paso a Paso. El propósito del dibujo infantil no es otro que comunicar a los que lo rodean su pensamiento interior. Son palabras no convencionales que explican situaciones de su pequeño mundo, lo que le gusta, lo que rechaza, es decir, su día a día. Ese recurso interior está ahí, como un caudal que se antoja inagotable. Ya regresamos a Paso a Paso. Paso a Paso Jerónimo, Salomé y Emiliano están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, pasoapaso.tlmedellin.tv es el correo donde nos pueden enviar sus videos y fotografías. Vamos a ir a la línea 268-6033. Ahí está Gloria, tía de Julián. Gloria, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo vas? Muy buenas tardes. Los felicito por el programa. Excelente. Tengo una pregunta. Adelante. Juli tiene 11 añitos. Desde que él empezó a escribir, él cogía el lápiz, o sea, él tuerce la manito como si fuera zurdo, pero él es derecho. Y desde ese momento las profesoras siempre empezaron a decirle que debería de coger el lápiz diferente. Entonces, él hace las letras y dibuja al revés. Por ejemplo, la D empieza primero a hacer la bolita y después hace el palito. Siempre le han corregido eso, pero el niño no... Pues él me dice que él no es capaz, que él siempre dibuja así y dibuja muy bien. No sé si hay algún problema o si tenemos que insistirle en que él corrija eso, porque es más, él la letra, él es un poquito desorganizado para escribir. Desorganizado es que muchas veces separa mucho las letras y así mismo dibuja. Por ejemplo, lo pueden a dibujar un paisaje, entonces él hace los árboles separaditos, las casitas, si tiene que hacer varias casas, las hace separadas, o sea, él no une las cosas. Entonces, no sé si eso es un problema o si eso es normal, o sea, es algo de él. Y muchas gracias. Gloria, gracias a ti. ¿Cuántos años que tiene Julián? 11 años. Julián no tiene ningún problema, el problema lo tiene la profesora que le está enseñando a Julián. Vuelvo al cuento. Qué pena me da. Cambio de profesora. Cambio de profesora. Sí, realmente es así, Moni, porque es que yo no, o sea, él desde la persona, desde que estaba garabateando, posiblemente le estorbaron la tapa del garabato y él tiene un problema de motricidad muy difícil, pero muy difícil que a los 11 años nosotros nos podamos devolver a la edad de dos años. ¿Qué le aconsejo yo que haga el niño en este momento, la mamá con el niño? Hacer muchos ejercicios de control de espacio, o sea, hacer muchas cosas donde él tenga que controlar los espacios y rellenar espacios, pero no cuadernos para colorear. No líneas, sino espacios. Espacios que se le forman y que él los rellene. Es de la única manera que él va a poder conseguir cómo va a manejar el lápiz. Pero eso conecta muy bien con una de las preguntas que tenemos, Cecilia Díaz. Entonces, ¿qué es más importante, lo que hacen o cómo lo hacen? Yo pienso que no es como lo hacen, es lo que hacen. ¿Cuántas veces hemos quitado a los niños su hemisferio predominante porque le ponemos en el otro lado el pincel o el lápiz y no lo dejamos que él sea lo que él tiene que ser? Entonces, yo pienso que ahí con el niño de 11 años lo veo grande, pero me parecería lindo que de pronto me escribiera y yo pudiera mandarle unos ejercicios a la señora para que el niño los pueda replicar en su casa. ¿Y a dónde te escriben? Me puede escribir a ceciliapradaduran arroba hotmail.com me manda los dibujos de los niños que yo con mucho gusto le voy a hacer. ceciliapradaduran arroba hotmail.com para los que tengan dudas, ella es feliz respondiendo preguntas, lo pueden hacer. No, de esta sí. Ceci, hay algo importante, ya que estábamos hablando de la interpretación y lo que comunican, ¿qué de los dibujos infantiles qué elementos nos pueden dar pistas de que la cosa está bien o de que la cosa está mal? Ejemplo, los colores, los trazos, el uso del papel, si se pintan en la mitad, si se pintan a un lado, como tips para que los padres podamos hacer un acercamiento a lo que el niño puede estar pensando o sintiendo. Hay unos, unas, ¿cómo se llama? Yo pienso que son como unos llamados de atención especial. Uno es cuando los niños empiezan a rayar lo que hacen, cuando los niños cubren lo que hacen, en este caso, ese es el caso de un niño de la calle que está pintando el papá y está pintando la mamá y inmediatamente, sin que nadie le dijera, lo encierra y lo borra, lo tacha. O sea, no te quiero volver a ver, no quiero que esté cerquita de mi casa, por allá lo metí en una parte para que no se me vuelva a salir, no se me salga más, que no lo quiero encontrar. Y la mamá, la imagen de la mamá, aquí estamos hablando de la proporción, es una figurita chiquitica por allá que no dice nada, que no intervino, que posiblemente se quedó en el espacio, pero realmente no. Ahora, no es que cada vez que los niños hagan rayones, están haciendo angustias. Este es un caso de Jacobo Faciolince. Me suena, me suena. Jacobo Faciolince se suena. Pinta la mamá, el papá, la hermanita y él y vemos que tiene unos rayones muy parecidos a estos, ¿verdad? Pero estos son unos rayones tristes y estos son unos rayones felices, porque todavía no tiene el control de espacio y se sale de la línea, se tiene que salir de la línea porque está muy chiquitico. Es cierto que uno de los dibujos más importantes que puede hacer un niño es el de su familia. Sí, ajá, esas. Qué rico que me hablaste de eso. Que tantas cosas puede comunicar ahí. El tamaño como haga el papá con la mamá que es tan alejado lo haga de él. Exacto, los tamaños son muy importantes. El tamaño que el niño utiliza en el dibujo es muy importante. Y aquí vamos a mostrar un dibujo de la familia. Yo lo acerco aquí a esta cámara. Un dibujo de familia, sí. Aquí hay otro dibujo de familia. Aquí hay otro dibujo de familia. ¿Qué pasa con este dibujo? Vamos a mostrar los dibujos. Vamos a mostrar. Este dibujo que el niño está, vemos una figurita de mamá, papá, vemos una casita al lado y arriba vemos en el cielo otras dos personas y yo quiero, Mónica, que lea lo que dice en la parte de atrás, por favor. Oh, Dios. El niño se llama Sebastián, tiene cuatro años, sus padres murieron en un accidente hace dos meses, él estuvo presente, pero en el impacto quedó inconsciente. Es el menor de la casa, es muy sociable, pero le molesta que le pregunten qué le sucede, prefiere sonreír o guarda silencio. Días después del accidente pedió una hoja para dibujar. La maestra del preescolar no se la facilitó porque según ella no era el momento. Insistió hasta la casa en dibujar. Su hermanito le prestó el papel y los materiales, comenzó y después narró todo de una manera muy tranquila porque sus papás están en el cielo. Repitió muchas veces el mismo dibujo y lo explica constantemente. La repetición del mismo esquema es muy llamativo. Cuando un niño empieza a repetir un esquema es porque está diciendo, vea, escúcheme, mire, por favor, yo quiero decir algo, pero nadie me escucha. ¿Y qué pasa con el tema de los colores? El tema de los colores allí son colores muy pálidos, él no tiene ganas de pintar en estridente, como aquí, como en este tema de la familia. Eso es un dibujo triste de una situación triste, pero este es un dibujo de una situación triste pero que el niño no entiende, lo entiende como triste y mire los colores que utiliza. Este par de señores se separan, los papás de Luisa se separan y Luisa empieza a dibujarlos siempre, siempre agarrados, felices, enamorados y de color en chines y la mamá me llama y me dice Cecilia, no permito que mi hija siga dibujándome con el esposo, con el marido así. ¿Por qué? Porque es que ella tiene que entender que nos separamos, ¿cómo que tiene que entender? Ella quería verlos así. Ella, en el fondo, el mundo no se está acabando porque ella los está viendo felices y ella lo repite y lo repite hasta que ella entienda que su papá ya no va a volver. Pero esta es, esta es la manera, mira, hasta se ríe, el papá está muerto de la risa. Si nos queda poco tiempo y esta pregunta me parece importante para despedir, dice, me encanta el programa de hoy, Daniela Ruiz, soy estudiante de psicología y es perfecto el tema, los dibujos son demasiado importantes. Tengo una hija de un año y ocho meses y quisiera saber qué puedo hacer para no limitarle a mi hija sus dibujos y el espacio pero que no raye las paredes ni las camas. Gracias, porque mi maternidad la he seguido con ustedes paso a paso. Hay muchas soluciones, ¿cómo se llama la amiguita? Un minutico. Sí. Hay muchas soluciones, linda. Colócale muchas hojas en el papel, en el suelo, en las paredes llenas de hojas, ella es única, ella entiendo y necesita rayar y rayar y rayar y rayar y tú necesitas que ella raye y raye para que no te llamen después en el preescolar para decirle que la niña no puede coger un lápiz y ahora recuerdo una cosa muy linda de algo que me dijeron de una niñita que se ponía debajo las camas porque no le daban espacio y debajo la cama las tablas de la cama las tenía todas rayadas cuando ella estaba con ganas de dibujar se iba para debajo de la cama a dibujar en las camas entonces ahora acabo de acordarme porque ellos van a rayar en todas las partes pero tú tienes que tenerle esa facilidad de espacio colócale un pedacito de píntale de negro un pedacito de espacio y que ella tenga su espacio determinado Ceci que podemos decir de estos dibujos rápidamente esta es la de la niña si los dos los dos son de ella para mi es una niña muy contenta muy feliz muy detallista los niños no tienen tantos detalles en los dibujos los niños no colocan toda esta cantidad claro que ella ya en la edad que tiene lo puede hacer y este dibujo Ceci cuidado con el micrófono no yo no lo estoy tocando no no si lo estoy tocando son los dibujos de los niños pero yo quisiera que ella misma viniera y nos contara una cosa pues que nos queda dos segundos porque tenemos una práctica muy bonita tú que me quieres decir de este dibujo quién es quién es este quién es este a ver yo te el micrófono leo eso quién es quién es amor dímelo muy rapidito a quién pintaste Martín a quién pintaste a una amiguita y esta la casa tuya o la de la amiguita la mía la mía esa es la casa de ella bueno corazón esa amiguita se ve que tú la quieres mucho cuando la dibujas no es fácil que los niños dibujan los amiguitos dibujan el papá la mamá los hermanitos y esa amiguita que debe sentirse muy feliz además vemos algo muy característico en la lluvia estamos en un tiempo de lluvia y ellos lo representan pues mucho y vemos una cosa un detalle muy lindo que son las flores esto demuestra felicidad demuestra creatividad demuestra lo que ella siente en su interior o sea es una niña feliz te va a tocar volver te tengo que despedir te invitaba para la próxima yo no sé vamos a tener que volver el de Angélica ya vimos que entonces es una niña muy feliz y es un dibujo característico de la pre esquemática la casa el sol los colores este ya ha pasado a la esquemática y bueno sin duda Ceci volverá por acá cuantas veces la invitemos y la tenemos que despedir por hoy porque tenemos una práctica con una recomendación que ustedes se van a morir como yo vivo derretida con lo que les vamos a contar ya volvemos ya volvemos nos vamos con la frase en Paso a Paso yo antes pintaba como Rafael Sancho pero llevo una vida entera intentando regresar a pintar con la imaginación y la espontaneidad de un niño nada más y nada menos que Pablo Picasso ya regresamos a Paso a Paso volvemos a Paso a Paso todos quisiéramos conservar algunos de esos dibujos de nuestros hijos algunos los mandan enmarcar otros los los plastifican otros los meten de abajo en la cama pero han encontrado una forma maravillosa de conservarlos por favor entren ya y sigan esta cuenta arroba rayones mágicos que hacen realidad los dibujos de los niños esto es un dibujo yo lloro stalkeando esa página o sea me muero de la emoción se me salen las lágrimas que un niño pueda tener su dibujo hecho realidad tal cual lo pintó sin retoques sin intervención de la mano adulta más que para hacer realidad lo que el niño se imaginó y lo que el niño puso en un papel arroba rayones mágicos y me moría de ganas por conocer a sus creadoras y están hoy con nosotros en paso a paso Marcela ya bienvenida y Ana Sofía Girald eres tú bienvenida muchas gracias por la invitación Mónica y no estamos muy contentos de hacer parte hoy del programa y nos encantó la 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 especialista en el tema ¿de dónde surgió esa idea tan bonita de llevar a ese peluche un dibujo? mamá e hijas emprendedoras a mí esto me parece hermoso porque además hay llaveros hay mil variedades no he dicho entre y cacharré porque las bellezas que se van a encontrar ahí bueno me gustaría que Ana contara la historia de cómo fue que salió rayones mágicos cuenta tú pues rayones mágicos es más como un trabajo en equipo de mi mamá mi abuela y yo que hermoso ella mi mamá quiso como llevar a otro nivel los dibujos mis dibujos entonces ella pero la sacó del estadio ella fue donde mi abuela ella le hacía los muñecos los vestidos cuando ella era chiquita y se les ocurrió pues se nos ocurrió a todas y cómo empezamos o sea cuál fue el primer dibujo o cómo se les ocurrió que eso tenía que ser un peluche porque en otra cosa como decía Leo mandarlos enmarcarlo hacer cuadritos pero aquí está hay un esmarcado y está la versión esmarcada y la versión peluche lo que pasa es que como decía Sofi yo pues siempre guardaba todas las cosas que ella elaboraba y ya teníamos cuadros enmarcados pues ya habíamos hecho explorado como con con todos los dibujos de ella diferentes cosas entonces yo dije vea Ana vamos donde la abuela porque ella cuando yo era pequeña hacía los vestidos de las muñecas de nosotros a ver a ella que se le ocurre y ya nos sentamos y mi mamá dijo yo tengo aquí un montón de retazos si quieren ensayamos y qué tal si hacemos un muñeco de uno de esos y ensayamos y ese día fue una práctica impresionante sobre todo pues ahí mirando cortando ensayando y eso quedó muy bonito cuando ya yo empecé a mostrárselo a mis amigas a ellas les encantó yo quiero yo quiero yo quiero y eso empezó a mí me preocupa de que esto se les crezca mucho y es que por supuesto el gran valor agregado que tiene esta idea es que son hechos a mano y qué vamos a hacer cuando todos los televidentes de paso a paso queramos un dibujo de nuestros hijos hecho realidad que sea el peluche con el que duermen por la noche el muñeco que pintaron o el arco iris que se soñaron porque todos lo hacen realidad si todo tratamos tratamos de hacerlo realidad de cuidar cada detalle cada detalle es que si ustedes se ponen a ver hay alguno que hayan creído el más difícil un dibujo que haya sido muy especial por su elaboración si una vez nos han mandado fotos de personas para hacerlas y esos nos han parecido los más complejos hasta el momento pero quedan exactos o sea tienen un talento que además de la idea pues resultó el match perfecto para llevar a cabo esta bonita iniciativa la de Leo por ejemplo no tiene boca miren esta que envían y cada detalle como les decía es cuidado porque no hay nada que ustedes inventen o sea es realmente poner en tercera dimensión el dibujo de un niño tal cual tal cual sin intervenciones tratamos entendemos que más que un muñeco es un símbolo que estamos materializando y lo que tú ahorita decías es muy lindo porque se me vuelve el amigo que me acompaña a todas partes que se me vuelve realidad o sea su amigo imaginario deja de ser imaginario básicamente exacto es algo como mira acá está real es tu símbolo ¿cómo reaccionan los niños? no nos han mandado unos videos hermosos pues que verdad uno como que dice esto lo estamos haciendo bien pues esto vale la pena lo estamos haciendo bien ayuda pues como a reforzar vínculos a generar confianza en sí en los niños se sienten artistas pues es que es mi obra de arte es mía o sea y me la valoran tal como está o sea no le cambian nada tal cual tal cual arroba rayones mágicos ¿cómo funciona? uno los contacta bueno nos pueden encontrar en las redes en Instagram en Facebook rayones mágicos arroba rayones mágicos para todo ahí aparecen nos envían la imagen del dibujo perdón y nosotros podemos hacerlo ya sea en cojines pintados a mano no son impresiones sino pintados a mano hacemos muñequitos o también hacemos llaveros tenemos esas tres opciones por ahora es hermoso felicitaciones que bonita idea me encanta que sea en familia y que además estén muchas generaciones involucradas desde la abuela la nieta la bisnieta todo el mundo tiene que ver con esta idea apóyenlas por favor pero más que rogarles a que las sigan pues yo creo que a quien no le gustaría tener un dibujo de su hijo hecho realidad y verle la cara cuando lo reciba como regalo como sorpresa como lo que sea esto aplica para cualquier momento de la vida para alegrarles el rato para lo que sea Leonor no fabuloso como un regalo aquí nos hemos saboreado esta iniciativa muy bonita ¿cuántos han hecho? ya la cuenta no, ya varios porque desde el 2014 estamos trabajando como con esta idea entonces ya hay bastanticos pero lo que decía Moni ahorita es un trabajo muy artesanal muy manual no todas las personas se le miden al detalle de hacerlo entonces ahí vamos felicitaciones muchas gracias la verdad soy la fan número uno así me declaro de rayones mágicos muchísimas gracias éxitos con todo lo que hagan de aquí para adelante ojalá tengan tantas manos para responder a los pedidos que seguramente van a seguir llegando y nada muy orgullosa de que sean paisas y que estén en paso a paso quería tenía muchas ganas de conocerlas gracias por invitarlos que esta idea se replique por el mundo ustedes gracias por acompañarnos y pues esto de los dibujos tiene tanta tela para cortar que seguramente haremos otro paso a paso angélica chau 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 chau